A pesar de que muchos habíamos abandonado la esperanza, Cotencán aún creía en nuestra supervivencia. Los mensajeros que mandó regresaron con buenas noticias. A pesar de que no esperábamos mucha ayuda de los europeos que habíamos saqueado durante tantos siglos, el rey Bela IV de Hungría se ofreció a dar asilo a nuestra gente en su país. Nuestra gente fue feliz por primera vez en meses. Sin embargo, antes de partir a Hungría, debíamos salvar a nuestros familiares atrapados por los saqueadores mongoles y tártaros en Balaquia. La situación era nefasta, pero llegaron noticias de que un canaleado llamado Gergan estaba luchando contra los saqueadores enemigos intentando rescatar a nuestra gente. Si lo alcanzábamos a tiempo y reuníamos las tribus restantes, podríamos tener una oportunidad de salvar lo que quedaba de los cumanos libres. Conozco bien esta región. Muchos miembros de nuestra tribu viven aquí. Su líder Gergan Khan, él podrá ayudarnos. ¡Es gloria humana! ¡Vamos, hermanos! ¡Cortemos sus gargantas! ¡Vamos, hermanos! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Los tártaros están sacando mi fuerza! ¡No! ¡No pudiste haber llegado el mejor momento! ¡Sígueme! ¡Te llevaré con nuestro líder! Me alegra tanto ver un rostro conocido en estos tiempos difíciles Pudimos repeler el ataque enemigo por días Pero nos estamos quedando sin nombres ni suministros Es solo cuestión de tiempo antes de que los tártaros rompan nuestra defensa Dirígete a la aldea en el norte y reagrupa nuestras tropas ahí Eres nuestra última esperanza, Cotton ¡Gracias! 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 Es todo No tenemos a dónde ir Pelearemos nuestra última batalla en este valle ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos gente noble de las estepas. Nuestro rey Bela IV de Hungría se enteró de su desgracia y les ofrece refugio en sus tierras. Pues Dios le mostró que los destinos de nuestros pueblos están entrelazados. El gran Dios del cielo nos ha sonreído. Tomemos nuestros estandartes y marchemos a Hungría. Allí estaremos a salvo. Saludos. ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La vida Yo no llame El pecho El pecho El pecho ¿La vida El pecho El pecho El pecho ¿Qué es esto, si? Salam, Anukme. ¿Qué es esto, por favor? ¿Nas? Salam, Anukme. ¿Alhaç? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es el Dúrmen? ¿Qué es el Dúrmen? ¿Qué es el Dúrmen? Sí, sí, sí. Salam. ¡Gurúrnen! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su botella estará aquí en 20 minutos. ¿Qué es lo que se usa? ¡Ele de? ¡Gurúrnen! ¡Gurúrnen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Y no deberíamos. ¡Ah! ¡Equidado el rey! ¡Azس! ¡Ah! 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 ¡Liberamos a paz de nuestra gente! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Salaam, Kururururmen! ¡Kururururmen! ¿Estás corriendo otra vez, pequeña rata? Mi Horda está aquí para terminar con tu miserable vida de una vez por todas. ¡Suscríbete! 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 ¡Liberamos a todos los aldeanos! ¡Los húngaros te están esperando, Kopen! ¡Liberamos a todos los colores! ¡Liberamos a todos los주고ios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!